Móvil de emergencias Ayer un voraz incendio desatado en el casco histórico de Tegucigalpa dejó cuantiosas pérdidas económicas. Las enormes llamas consumieron nueve negocios, según el reporte por parte de los miembros del Cuerpo de Bomberos, a una cuadra de la propia iglesia catedral. La desesperación y la angustia invadió a personas que pasaban por el sector. Me imagino que esto comenzó de ahí, son amigos míos los muchachos de ahí, unos que venden comida china, y da pesar porque ellos son luchadores, y da pesar esto. En la emergencia se utilizaron miles de galones de agua y de manera frontal laboraron unos 35 socorristas. El pánico comenzó cuando se escucharon algunas explosiones producto del material combustible. Pese a la lucha de los socorristas por querer sofocar las llamas, pasaban los minutos y las enormes lenguas de fuego recobraban. Con mayor potencia, el apoyo comenzó a llegar de todas las estaciones del Cuerpo de Bomberos en Tegucigalpa, logrando de esta manera salvar unos 15 locales. Asimismo, se solicitó la presencia de la Policía Nacional para resguardar el área. En la zona fue suspendido el servicio energético para evitar explosiones de transformadores y facilitar el trabajo de los bomberos. Ya ahorita ya estamos en etapa de remoción, las dos áreas que nos tocaron, ya está casi culminado este incendio. Después de la labor de enfriamiento y remoción de escombros, en la zona solo quedaron carbones. Evitar la propagación hacia un aproximado de 15 negocios más, de los cuales nosotros le pudimos dar protección. Aquí en este lugar se lograron quemar lo que es un total de nueve negocios. Gracias a Dios no hubieron personas fallecidas ni lastimadas. En este punto donde nos encontramos ahorita, a esta hora de la noche, aquí ardía, parecía un infierno. Sí, exactamente. Recordemos que el tipo de estructuras son de antaño y el tipo de material que mantenían aquí los negocios. Las ventas que ellos tenían ahí, que son refrescos, churros, lo que son ventas de regalos y todo ese tipo de productos. Entonces, provocó que el fuego se propagara inmediatamente a los nuevos negocios. Pero la intervención que hicimos con un total de 35 elementos, con un total también de 7 camiones, cisternas de 3.000 galones, así como de 1.000 galones, 2 unidades y una unidad escalera hidráulica, para poder así combatir y así evitar la propagación hacia los demás 15 negocios que pudieron salvar. Sí, hay negocios aquí que venden como productos así de ropa americana, lociones, accesorios para damas, lo que son, hay un comedor también, refresquería, venta de licuados. Y también estos lugares aquí la tenían como bodega donde almacenaban productos también de ropa americana. En nuestro recorrido, cuando todo ya había pasado, algunos dueños de negocios trataban de buscar productos entre las ruinas. Esta madrugada, toda la cuadra estaba acordonada y custodiada por agentes policiales, protegiendo los negocios que fueron salvados de las llamas. Agentes de la Policía Nacional Preventiva reportaron anoche la captura de un hombre que fue encontrado en poder de un arma automática. El detenido fue identificado como Mario Leónel López Vázquez, de 43 años, originario de Morazán, Departamento de Lloro. La acción policial fue ejecutada mediante un patrullaje de rutina en la residencial Centroamérica de Comayagüela. Acusado por el delito de portación ilegal de arma de fuego, fue presentado anoche ante la Fiscalía competente. Con el fin de bajar los niveles de violencia en Tegucigalpa, anoche se ejecutaron fuertes operativos policiales. En algunos bulevares y otras calles principales fueron colocados puntos de control. Asimismo, se informó que se trabaja mediante una exitosa coordinación con el personal de monitoreo en el 911. La acción policial se realizó de manera sorpresiva en sitios estratégicos, según lo informado. Anoche fue ingresado a la morgue del Ministerio Público el cadáver del turista que murió accidentalmente en Danly, el Paraíso. Se trata de Rafael Antonio Gaitán Romero, de 32 años, quien era originario de Tierra Blanca, siempre en la zona oriental. Según el reporte policial, el joven se encontraba escalando en el Cerro San Cristóbal y al perder el equilibrio se precipitó a un abismo. Se conoció que el ahora fallecido era un hombre emprendedor y fiel promotor del turismo en la zona oriental de Honduras. Con mucho pesar, su familiar esa noche en la morgue del Ministerio Público realizaba los trámites para reclamar el cadáver. Varias detenciones fueron reportadas anoche en diferentes puntos de Tegucigalpa y Comayagüela. En atención a la denuncia de la misma población, los sospechosos son requeridos por faltas la mayoría. Como parte de la sanción, la ley ordena una detención en la celda por 24 horas. Entre las faltas más comunes, está escandalizar en la vía pública. Mediante un patrullaje de rutina anoche en la colonia Rosalinda de Comayagüela, se logró la recuperación de un vehículo con reporte de robo. En la operación policial fue arrestado Carlos Humberto Godoy, de 31 años, originario de Talanga. El informe policial indica que el carro tipo turismo color negro era buscado por los equipos policiales. En el reporte de las autoridades se establece que el sospechoso fue capturado por el delito de adquisición de vehículo robado. De manera inmediata, anoche fue presentado ante la Fiscalía de turno para que responda por los señalamientos en su contra. Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quiroz, y en nombre de todo un equipo en turno, para HCH les informo Carlos Raudales Maradiaga. Buenos días. Móvil de emergencias.